Ya no me pidas no, que deje de quererte mi amor No tienes valor, para dejarme así Que no me pidas no, que deje de quererte mi amor No tienes valor, para dejarme así Si yo cuide de ti, si todo te lo di Y es que como puedo yo borrar, tu canto amor Tu canto amor, tu canto amor Y hoy no puedes oír ir así mi corazón Cuando más te amo yo me pides, un adiós Hoy no puedes impedir que olvide nuestro amor Si tu sabes que toda mi vida, eres tu Si no quieres que mi amor, 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 amor ¿Yo que voy a hacer? Eres todo para mi, mejor miénteme Pero no me digas, pero no me digas que te olvide yo Si no quieres que mi amor, 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 amor Yo que voy a hacer, eres todo para mi Mejor miénteme, ay miénteme Porque no tengo valor, para vivir sin ti Si no quieres que mi amor, 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 amor Amor, 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 yo que voy a hacer Eres todo para mi, mejor miénteme Pero no me digas, pero no me digas que te olvide yo Si no quieres que mi amor, 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 amor Yo que voy a hacer, eres todo para mi Mejor miénteme, ay miénteme Porque no tengo valor, para vivir sin ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!